Todos los partidos son muy difíciles para nosotros, sabiendo del equipo que tenemos. Creo que somos limitados, no vamos a mentir. Somos limitados, pero a nosotros nos caracteriza el trabajo, el día a día, el querer seguir saliendo adelante a pesar de todos los problemas que estamos pasando como institución. Sí, gracias a Dios seguimos escalando y vamos a seguir trabajando humildemente para llegar así lo más alto posible. Claro, claro, lo importante es la victoria, los tres puntos que necesitábamos tanto. También por el tema de no estar entrenando, de estar en paro, ¿no? Sí, continúa la medida, claro, hasta que el presidente no cumpla, continúa la medida. Yo en lo personal, serían ahora siete meses sin cobrar. Entonces es difícil, es difícil decirte cualquier cosa, es difícil decirte que estamos bien, que entramos a la cancha, tratamos de que no nos afecte, pero obviamente eso afecta, ¿no? Y bueno, no será ningún mérito para poder ganarnos, pero... Bueno, hacerse fútbol, hacerse fútbol, hacerse fútbol. No sé por qué el árbitro, siempre, cuando Jordán es de árbitro, siempre nos va mal. Para los Leishman, pues el primer gol es legítimo. Como contra nosotros, todo cobra, pero para ellos no cobra nada. No, creo que por lo menos merecíamos un empate, creo, por lo que se hizo. Tal vez fuimos mucho al ataque y descuidamos un poco, pero creo que lo controlamos. Lamentablemente, como te dije, esto es fútbol y se gana con goles. No, todo está parejo, creo que ganas un partido y te acomodas, pero queríamos ganar acá de visitante. Lamentablemente no se pudo, pero hay que seguir trabajando.